Hola, lo único recordaros que el lunes, este próximo lunes a las 9 de la mañana, en la calle Isla de Cuba número 1, pretenden desahuquear a una chica con dos hijos de 3 y 7 años. Y todo porque los servicios sociales del Ayuntamiento de Santander, por un jodido tecnicismo, no emiten un certificado de vulnerabilidad. ¿Será que una familia con dos menores no es vulnerable? Esto lo saben los servicios sociales de Santander, a ciencia cierta que esa familia es vulnerable. Lo sabe G. Esbical, a ciencia cierta que esa familia es vulnerable. Y lo sabe desde luego el juez, a ciencia cierta, que esa familia es vulnerable. Y sin embargo, el lanzamiento no se ha paralizado y sigue fechado para el próximo lunes a las 9 de la mañana. Y necesitamos, porque ya que esos que lo saben a ciencia cierta no lo paralizan, necesitamos mucha ayuda para que tengan la certeza de que nosotros no vamos a dejar que eso se produzca. Contamos con nosotros. Gracias. Vivimos en un mundo en crisis. Un mundo en el que el capital, retorciéndose para tratar de enfrentar sus propias contradicciones, va montando en una criatura aún más monstruosa si cabe. La perspectiva es desoladora, imperialismo, crisis climática, agotamiento de recursos y empobrecimiento sistemático. Frente a esto, solo le queda el fortalecimiento de medidas autoritarias y la generación mediática de discursos que las ejerciten. Hemos visto la contaminación mediática constante para que la población asimilemos el odio al que menos tiene, para que nos identifiquemos con el fondo bucle que especula con la vivienda y no con nuestro vecino al que desahucian, para que justificamos la explotación de los grandes empresarios y aborrezcamos a quienes se rebelan contra esa misma explotación. Se nos ha ido poco a poco robando la capacidad de imaginar un mundo nuevo, de creer que se podría vivir de otra manera. Nos han subido la resignación y el miedo. Nos han hecho creer que no hay alternativa. Y es en esta situación cuando brotan como un cáncer hirviendo de lo más profundo de nuestra sociedad grupos que tratan de capitalizar esta situación para ayudar a imponer y mantener el orden social capitalista. No nos engañemos. El fascismo no es un reducto del pasado. Está vivo. Y si no hacemos nada para impedirlo, cada vez no estará más. Porque el fascismo es útil al orden social de cara a mantener sus privilegios. Y en un mundo que se desmorona, se da la salida deseada por el poder. Mientras nos quieren hacer creer que solo la institucionalidad será capaz de parar esta barbarie, cuando es precisamente esa misma institucionalidad desde donde han cogido las alas. No tenemos más tiempo. Tenemos que pagar estos grupos de nazis. Pero esto solo será posible construyéndolas. Y debemos tomar las riendas de nuestra vida, como personas y como sociedad. Para mirar cara a cara la alternativa. Solo podemos lograrlo si conseguimos, por un lado, darnos cuenta de que hay otra manera de habitar en el mundo. Y por otro, si empezamos ya mismos a organizarnos para construir esa alternativa. Porque el fascismo amedra en sociedades atemizadas y desgregadas. Donde todo el mundo mira a su vecino como un enemigo y necesita que un poder fuerte regule su vida. Por eso debemos dejar de delegar nuestra vida. Por eso debemos dejar de delegar nuestra vida y nuestras decisiones en instituciones ajenas. Y debemos tomar las riendas de nuestra vida, como personas y como sociedad. Para mirar cara a cara al fascismo y al capital. Y decirle que no le tenemos miedo. Que independientemente de nuestra procedencia o de nuestro color de piel, de nuestra condición sexual o de nuestra identidad de género, somos compañeras en esta lucha. Y que nuestro pecho está lleno de amor por nuestras hermanas y hermanos y rabia contra quienes nos explotan y matan a un lado u otro de una frontera. Por eso hoy hemos venido a gritar. Pero el resto del tiempo, de aquí en adelante, nos juntaremos. Para hablar, para debatir, para organizarnos. Y sobre todo para construir el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Hoy nos ha tocado juntarnos y volver a salir a las calles. Nos juntamos frentes de diversas ideas y de formas diferentes de actuar porque tenemos una preocupación común. Hoy, en una discoteca del centro de Santander, se junta un grupo de fascistas que venera un grupo como Casa Pau y Amanecer Dorado. Se junta un grupo de racistas, de xenófobos y de homófobos. Un grupo que ha salido para manifestarse contra las personas trans. Muchos estamos aquí porque no vamos a dejar que todas aquellas personas que han luchado y que están luchando por dejar de estar en los puntos de vida del poder, de la policía y de grupos como estos fascistas, que se llaman José I, se sientan solas. Y queremos que sigan teniendo que pasar miedo de tener que ser valientes. Queremos sentirnos a unas en las calles. Por eso salimos, porque no podemos vivir con la facilidad y equidistancia el que los restituyentes formen las calles, que se ven conciertos de grupos racistas en espacios que normalmente están transitados por personas latinas y racializadas, en una sala en cuyos orígenes están los primeros encuentros y actuaciones abiertas de Doug Pills en Cantabria. Porque nos da vergüenza quedarnos impasibles ante tal hurla. No podemos entender los discursos de tolerancia y entendimiento, ni ante los que se hurlen, ni ante los que ejercen el hielo entre las personas más vulnerabilizadas. Estos fascistas dicen estar con el pueblo, pero esto es verdad, no están en la lucha por la villenda. Están en la lucha contra las personas que viven en precario y echándoles de sus casas. Dicen estar con el poder, estando al lado de las ideas blancas, nacionales, heteronormativas y masculinas tóxicas. Por eso estamos aquí. Porque estamos las feministas, las antirracistas, las antiquepitalistas y todas aquellas personas que tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy estamos manifestándonos para demostrar que Cantabria es tolerante y antifascista. Hace unas horas, en este mismo lugar, se han manifestado difundiendo sus ideas de odio y discriminación, en este mismo lugar, justo por ahí enfrente. En esta ocasión, han decidido rebajar su discurso para simplemente pedir la división del gobierno, olvidando al completo su supuesta lucha contra el sistema. Esto no es más que un intento de llegar a posibles votantes del PP o Vox, partidos que supuestamente critican. El fascismo pretende llegar a la gente de un discurso vacío y el populismo. Si una casa se está derrumbando, no va a servir de nada pintarle azul e incluso de verde, cuando el problema realmente está en la estructura. Lo mismo sucede en España. El problema está en la estructura del sistema capitalista, no en el gobierno de turno. Podrán cambiar los gobiernos, pero no quienes manejan los hilos. La clase trabajadora no necesitamos a ningún gobierno político que venga a solucionar nuestros problemas. Si mañana hay un desahucio, se paralizará gracias a los colectivos de vivienda y a quienes nos movilizamos. Cuando la patronal no quiso negociar, el sector de Betal en Cantabria se puso 20 días en huelga. Cuando habieron casas de apuestas en nuestros barrios, los vecinos y vecinas de la alberica y monte salieron a la calle. Solo mediante la reacción y la lucha podemos afrontar los problemas que sufre nuestra clase social. Por eso, queremos decir alto y claro, no al racismo, no al fascismo, no al homofobia, no a la transfobia, no a cualquier forma de discriminación. Y por eso decimos, sea la organización, sea la lucha, sea la solidaridad, sea la paz entre los pueblos. Una sociedad más justa es posible y está en nuestro honor saber que sea posible. ¡Cantabria, obrera! ¡Cantabria, obrera! ¡Cantabria, obrera! Una cosa importante, el lunes 3 de octubre a las 9 tenemos un nuevo desahucio a una familia que pretende desahuciar a otro banco. En calle Isla del Cubo, el próximo lunes de octubre a las 9. Isla de Cuba, Isla de Cuba. Que ha apuntado mal a la calle. Quieren desahuciar a una madre con dos menores a cargo. Si no lo paralizamos nosotros, no lo va a paralizar nadie. O sea, también se logró parar, el viernes iba a haber otro desahucio, pero ella se logró paralizar. ¡Bien! ¡Mi casa sin gente! ¡Mi gente sin casa! ¡Mi casa sin gente! ¡Mi gente sin casa! Gracias.